23 de enero, nos trasladamos inmediato al Palacio de Miraflores. Devolver a Carabobo, devolver a las victorias. Así es, seguimos dando cobertura a lo que es esta conmemoración histórica de la insurrección popular del 23 de enero del año 1958. Y vemos acá lo que ha sido esta concentración del pueblo paraqueño para dar ese respaldo a esa gesta emancipadora, a esa gesta histórica. Vamos a conversar de inmediato con el pueblo que se ha hecho presente, su nombre y su apellido. Sí, Andrés Giuseppe. La importancia que tiene para usted como venezolano lo que fue esa fecha de inflexión histórica del 23 de enero de 1958. Hoy, 63 años después, la revolución bolivariana del lado de un pueblo garantizando esos ideales de emancipación. Sí, bueno, es un día de festividad, de gloria. Estamos en tiempos de cambio, de transformación. Estamos viendo como la institucionalidad venezolana prácticamente está dando marcha a un proceso histórico. Un día como el 23 de enero está el pueblo aquí, con el halcón del pueblo para escuchar al presidente de Ocana Maduro. Pero sobre todo entendiendo que lo que viene en nuestro país es un proceso inédito, un proceso de mucha fe a pesar de la pandemia, para hacer del bloqueo. La gente tiene mucha fe en el presidente y es conmemorar la democracia, el triunfo de la paz, el triunfo de la armonía en nuestro país. Y sobre todo para trabajar, para salir adelante. Entonces, el 23 de enero no solamente representa la liberación de la dictadura de Perimenes, sino que también representa esa fe, esa esperanza de un pueblo que quiere seguir adelante y quiere salir siempre en el desarrollo, en el progreso del país, todos juntos, como hermanos, sin vinculación de fuerzas extranjeras. Y sobre todo poniéndonos de acuerdo, pues la Asamblea Nacional hoy está dando un paso importante de abrir sus puertas para que el pueblo vaya, los asociados civiles, los actores de la economía participen para construir este país. A pesar del bloqueo, como dije, a pesar de las sanciones, este país estamos seguros que va a salir adelante y es por eso que tuve este pueblo, este palacio lleno de pueblos, de gente de las comunidades, gente del partido, gente de la revolución. Y sobre todo gente chavista que está dispuesto a salir adelante, a sacar este país adelante. Ese es el 23 de enero. Eso es lo que representa para los venezolanos. Bueno, muchas gracias. Escuchamos al pueblo venezolano que ha estado acá durante esta conmemoración donde se dan... ¡Presidente del Poder Legislativo! ...cerca de lo que es la participación del pueblo. Vamos a escuchar al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, que se dirige al pueblo. ¡Pueblo de la gana! Pueblo noble y digno de Venezuela, hace exactamente dos años estábamos aquí para denunciar lo que sería el inicio de la más grave agresión contra el pueblo de Venezuela en los últimos 150 años. Nos vinimos en marcha todo el pueblo de Caracas que se soltó a decirle al mundo entero, ¡no se metan con Venezuela! Venezuela se respeta. Venezuela es digna, es noble y defenderá con su vida la independencia, la soberanía, el libre albedrío y nuestro derecho al futuro. Estábamos aquí con la absoluta y profunda convicción de que este pueblo no permitiría que la oscuridad que los heraldos negros se impusieran. Llegamos aquí con nuestras músicas, llegamos aquí con nuestras consignas, llegamos aquí con la indeclinable decisión de vencer. Y aquí, en este histórico balcón, donde tantas veces se dirigió Hugo Chávez a su pueblo, aquí el pueblo de Caracas, el pueblo de Venezuela, se encontró con quien nos convocaría a partir de ese momento a todas las batallas por la dignidad, a todas las batallas por la vida, a todas las batallas por la independencia verdadera de nuestra patria. Y por eso, con profundo honor, a esta hora en que ya resulta absolutamente clara la victoria del pueblo sobre los entreguistas, sobre los lacayos, a esta hora exacta, dos años después, quiero presentarle al artífice de todas las victorias, al vencedor del más grosero imperio que haya conocido la historia de la humanidad, el imperio dirigido por Donald Trump, a esta hora expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Quiero presentarles con profundo orgullo a quienes nos pidió que nos dejáramos en la lucha por la vida, que no permitiéramos que se impusiera la oscuridad, la traición y la crueldad. Dos años después, solamente queda por decirles que él, el artífice de esas victorias, tenía razón, tenía razón el conductor de victoria, y por eso, con orgullo, con el orgullo que da las batallas libradas y las victorias, dejo con ustedes a Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Emotivo el acto que se lleva a cabo en el balcón del pueblo del Palacio de Miraflores, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, acompañado de la primera competente y diputada electa a la Asamblea Nacional, doctora Silvia Flores, recibe al pueblo, al soberano, al poder popular expresado en alegría, en una digna batalla para conmemorar la insurrección popular del 23 de enero del año 1958. Lo acompaña la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez, y el jefe del bloque de la patria de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón. Escuchemos al conductor de victoria. ¡Que viva la juventud de Venezuela! ¡Que viva la juventud de Venezuela! ¡Que viva la unión címico-militar-policial perfecta! ¡Que viva el 23 de enero de rebeldía! ¡Que viva la juventud de Venezuela! ¡Que viva el 23 de enero! ¡Que viva la juventud de Venezuela! ¡Que viva la juventud de Venezuela! ¡Canada, américa, américa! El futuro ha sido la base de las victorias de cada año, de estos años tormentosos de resistencia, de batalla intensa por nuestra patria. Como decía Jorge Rodríguez, hoy es 23 de enero. Por un lado, se cumplen 63 años de la insurrección cívico-militar victoriosa del pueblo de Venezuela. 63 años de la gesta heroica de Fabricio Ojeda, de Hugo Trejo, de la juventud hermosa de la generación del 58. Bastante se ha hablado de la insurrección, de la rebelión, del pueblo en las calles y de su victoria. Bastante hemos conocido del pensamiento, de los valores de un hombre como Fabricio Ojeda. Y siempre, cuando llega el 23 de enero y vemos a ese sol sobre nuestra ciudad de Caracas, recordamos la brillantez, la luminosidad del pensamiento, de la moral de ese gran mártir, Fabricio Ojeda. ¡Que viva la memoria eterna de Fabricio Ojeda! ¡Aplausos! Y también tenemos que recordar la moral de los militares revolucionarios del 23 de enero. Y en primer lugar y antes que nada, viendo a aquellos soldados allá, en aquel lugar histórico del Palacio Blanco, con su bandera, digo, con la moral militar bolivariana, honor y gloria eterna al coronel Hugo Trejo. ¡Que viva la memoria del coronel Hugo Trejo! Cada año nos citamos en las calles. Hoy, hoy hemos convocado, ustedes se han autoconvocado a este acto aquí, en el Palacio Presidencial de Miraflores. El lugar donde el pueblo llegara hace 63 años y donde fuera traicionado por las oligarquías y las cúpulas de entonces. Estamos en tiempos de pandemia y hay que cuidarse, ¿verdad? Ahí lanzamos un eslogan absolutamente certero. Si yo me cuido, yo te cuido. Si tú te cuidas, tú me cuidas. Si yo me cuido, yo te cuido. Si tú te cuidas, tú me cuidas. Así que, ¡cuidémonos! ¡Cuidémonos, Diosdado! ¡Don Diosdado Cabello! ¡Doña Delsi Rodríguez! ¡Doña Erika Faría! ¡Doña Silita Flores! ¡Doña Roberta Zapoleo! ¡Don Taret! ¡Don Escalonator! Estamos en tiempo de pandemia y debemos cuidarnos. Pero una cosa es que debemos cuidarnos. Pero también debemos mantenernos movilizados en la conciencia, en el alma, en la moral, en la política, en la ideología. Siempre movilizados. Siempre alertas. Como siempre hemos estado. Si hoy recordamos hace 63 años, también estoy obligado, desde este balcón del pueblo del comandante Chávez, desde este balcón histórico... Ajá. Y suena, y suena, este balcón histórico. Yo he estado en este balcón histórico, con mis camaradas y mis camarados, tres veces. La primera vez que decidí salir a este balcón histórico sagrado para nosotros, fue el 23 de enero del año 2019. ¿Ustedes recuerdan por qué? En horas de la mañana, el gobierno saliente, terrorista y supremacista de Estados Unidos, había anunciado, había anunciado la autoproclamación de un presidente títere en Venezuela. ¿Ustedes lo recuerdan, verdad? En horas de la mañana, 23 de enero del año 2019, el mundo quedó atónito, cuando en Venezuela, en una plaza pública, un títere del gobierno imperialista y supremacista de Donald Trump, se autoproclamaba presidente interino. Ese día el pueblo bolivariano, mayoritario, revolucionario, con su amor salió a las calles por miles. Y yo lo vi, y vi a Diosdado y a los compañeros en la plaza Oliari. Y llamé a Diosdado ante esa marcha gigantesca de más de 500 mil personas, y le dije, Diosdado, yo estoy en el Palacio Presidencial, y estoy en el Palacio Presidencial porque soy el presidente electo por el pueblo. Y aquí voy a estar siempre, le dije. Dile al pueblo, ¿qué le parece? Y de la plaza Oliari se vienen marchando, y yo abro las puertas de Miraflores, y hacemos un acto revolucionario de reafirmación del poder político, ¿qué les parece? Y Diosdado me dijo, vamos, ¡cúmplase! me dijo Diosdado. Y yo dije, pongan los micrófonos, estos mismos que tengo aquí, lancen el cable, estos mismos que están aquí, prendan las cornetas, estas mismas que están aquí, pongan las cámaras, estas mismas que están aquí, inviten a estos compañeros para que me acompañen en este acto, estos mismos que están aquí. Inviten al pueblo, estos mismos que están aquí. inviten a los músicos, estos mismos que están aquí. Inviten al sol, inviten al cielo. Vinieron un jodedorcito ustedes. Eso me gusta, el buen humor, el buen ánimo. ¡Cuerda de jodedores! Dice, ¿cómo se llama? El antiguo humorista de Venezuela en los años 80, el Conde del Guacharo. Antiguo, él era famoso en los 80, ahorita ya no. Conde del Guacharo. ¿Quiere ser candidato presidencial? ¿Se está preparando para candidato presidencial? Conde del Guacharo, te esperamos, 2024, vamos a la batalla presidencial. ¿Ustedes votarían por el Conde del Guacharo? ¡Conde del Guacharo va para candidato! De repente unifica a toda la oposición. Así que aquí estuvimos. Y ustedes llegaron, abrimos las puertas. Llegó la marcha. Yo los esperé. Y por primera vez, desde que partió nuestro comandante Chávez, por primera vez, desde que despedimos a nuestro comandante Chávez, por primera vez, abrimos las puertas del balcón del pueblo. Con esta bandera tricolor, para darle la cara al mundo y decir, ¡aquí estamos los bolivarianos! No han podido ni podrán. Se los dije. Y lo cumplí. Triunfamos al golpismo. Le ganamos la pelea a Donald Trump. ¡Victoria! 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 Yo sabía que iba a ser duro y difícil, pero confiaba siempre en las fuerzas del pueblo y en la perfecta unión cívico-militar-policial. Yo quiero recordar con un video, el primer video, cómo fue en dos minutos el mensaje de ese día, la presencia del pueblo, porque yo sí quiero recordar. Yo no sé si el bobolongo, títeres criminal, quiere recordar el 23 de enero del 2019. Yo creo que no quiere recordar. Yo creo que el títeres criminal, prófugo de la justicia, quisiera que borraran la fecha del 23 de enero para no recordar su fracaso, su payasería, la derrota que le infligió al pueblo bolivariano de a pie. Pero nosotros, si queremos tener memoria, queremos recordar, vamos a ver lo que dijimos y lo que hicimos y lo que cumplimos. ¡Adelante, video! No hay volumen allá. Pongan el sonido de lo que dijimos. Eso está saliendo en televisión, pero pongan el sonido. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Así fue como es el canto de la juventud. Ahí vimos, recordando el 23 de enero del 2019, ahí dijimos, yo les dije a ustedes, vamos a tener una gran victoria. Se pretende un golpe de Estado en Venezuela, pero el pueblo en la calle, movilizado, lo va a derrotar. Y así fue con los cantos del pueblo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Oye! ¡Aplausos! 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 pedir el discurso, como a esta hora les dije, y los espero el próximo año, el 23 de enero del 2020, victoriosos, de pie, rebeldes y en la calle, y así fue, vamos a ver el segundo video, 23 de enero del 2020, adelante. Nosotros llevamos la fuerza de la democracia, de la libertad, de la independencia, de la igualdad, podemos celebrar la victoria de la verdad, la paz de la patria, porque estamos defendiendo la existencia de nuestra república, estamos defendiendo el derecho de nuestro pueblo al desarrollo y a la felicidad, pero en el año 2019, 2020, nos enfrentamos a mil monstruos, y si algo demostró este pueblo, es su capacidad de lucha, es su capacidad de resistencia, y por eso podemos decir, este pueblo vale la pena el sacrificio, este pueblo vale la pena la lucha, este pueblo vale la pena la lealtad absoluta, y le hemos dado una lección al imperialismo norteamericano, al mundo imperialista de Europa, de que aquí hay un pueblo unido, dispuestos a ser libres, victoriosos, en el balcón del pueblo, y en las calles de Caracas, leales siempre, hasta la victoria siempre, pueblo amado. Y aquí estamos, pues, leales siempre, aquí estamos por voluntad del pueblo, con paciencia histórica, paciencia estratégica que hemos tenido para enfrentar la arremetida imperialista brutal, contra la economía, contra el petróleo, contra el gas. El día de hoy, siempre cuando hay una fecha importante, hay un ataque terrorista. El día de hoy, sufrimos un ataque terrorista en el gasdusto de Oriente, que causó un inmenso incendio, que ya está ahora está controlado por los trabajadores de PDVSA, con la idea de afectar el suministro de gas en el país, con la idea de afectar el suministro de gas a la refinería. Cobardes, terroristas, pero nuestra mayor satisfacción, frente a todos ellos, es que el pueblo humilde a pie, ese pueblo que se une en la comunidad, en la comuna, en la milicia, en los CLAP, en las UVCH, ese pueblo digno está de pie y está victorioso. Y hoy podemos decir, dos años después, podemos decir, 23 de enero de 2021, los que trataron de poner desde la Casa Blanca, un presidente títere, criminal y ladrón, una dictadura en Venezuela, ya no están. Ya Donald Trump es historia pasada. Triunfamos sobre el imperialismo y Donald Trump. Triunfamos con la humildad, con la valentía, con el patriotismo verdadero. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está Trump? ¿Dónde está Mike Pompeo? ¿Dónde está John Bolton? Que declaraban prepotentes y nombraban un presidente como que Venezuela fuera una colonia que puede ser pateada, arrastrada. Hace 200 años en Carabobo, nuestros libertadores, con la lanza en la mano y negros primero adelante, nos dieron la libertad y la dignidad. Y 200 años después, los hijos de los libertadores, las hijas de las libertadoras, los hijos de Chávez, estamos diciendo, libertad, independencia, patria libre, victoria. Patria libre y victoria. Con paciencia, con perseverancia. Con mucha paciencia, muchachos, muchachas, trabajadores, trabajadoras, profesionales, hombres, mujeres, niños, niñas que me escuchan, niños y niñas que nos ven. Con mucha paciencia y perseverancia. Con mucha fe. Fe. Yo soy un hombre de fe. Nosotros somos hombres y mujeres de fe, pero de fe verdadera. Creemos en Dios, nuestro Señor, el Creador del Cielo y la Tierra. El único. Creemos en nuestro Señor Jesucristo. torturado, asesinado y resucitado para los siglos de los siglos, nuestro Señor, el Jesucristo Redentor. Creemos en Bolívar, en su doctrina, en su pensamiento, en su ejemplo. En Antonio José de Sucre, en Rafael Urdoneta, en el Negro I. Creemos en el gran cacique Huaycaipuro, en Tiuna, en Caricuao, en Mara, en Yavir, en Calla Urima, en Terepaima, en Chacao, en Urimar, en Apacuana. Creemos en ellas y en ellos que nos dieron la vida y fueron los habitantes originarios de esta tierra. Creemos en Fabricio Ojeda, en Hugo Trejo, en Alberto Lovera, en Lilian Gouverner. Creemos en Jorge Rodríguez Padre. Creemos en los mártires que nos han dado la vida y el ejemplo y las ideas. Creemos y tenemos fe profunda. Pero sobre todo, nosotros, los hijos de Chávez, si algo nos enseñó nuestro comandante supremo, lo más importante que aprendimos de él es en creer y tener fe en el pueblo de Venezuela, en amar al pueblo, en confiar en el pueblo por encima de cualquier dificultad, por encima de cualquier revés, por encima de cualquier dolor circunstancial. Amar y confiar en el pueblo y cultivar en ustedes, sobre todo en la juventud, el amor en Venezuela, el amor en la patria, el amor en nuestro tricolor. Y esa es la fortaleza que tenemos los patriotas. Esa es la fortaleza que tiene nuestra patria. Por eso hace dos años, cuando me paré frente a este sol, frente a este mismo cielo y frente a ustedes, y se pretendía dar un golpe de Estado, les dije con absoluta convicción, no pasarán. En Venezuela triunfará el pueblo bolivariano y así ha sido. Hemos triunfado una vez más. Hemos triunfado por el camino del honor, de la moral, de la fe y de la verdad. Hemos enfrentado avatares, circunstancias, dolores, problemas. Ahora, los hemos enfrentado, muchos los hemos superado. Aún tenemos grandes batallas que dar. Así lo dije en la Asamblea Nacional el pasado martes 12 de enero. Ustedes vieron el discurso. Levanten la mano el que no lo vio. Aquí están los diputados y diputadas. Los saludo. Aquí está el presidente, dos años después el presidente de la Asamblea Nacional, electa por el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Enrique Rodríguez Gómez. Aquí está el jefe del bloque de la patria unitario, don diputado Diosdado Cabello Rondón. El bloque de la patria unida. Todo el bloque de la patria, oído. Esto es importante. Porque nosotros tenemos más de 100 movimientos sociales en el gran polo patriótico unido. Pero también tenemos nueve partidos políticos unidos. El movimiento electoral del pueblo unido, leal y presente. El partido patria para todos unido, leal y presente. El movimiento revolucionario Tupamaro, presente. La UPB, unidad del pueblo de Venezuela de Linarron, presente. El partido político Podemos, presente. El movimiento de Ricardo Sánchez, alianza para el cambio, presente. El movimiento Somos Venezuela, presente. El movimiento evangélico ora, presente. Y el partido socialista unido de Venezuela, presente. Unido en un gran bloque. Qué felicidad estar unidos todos. Sin divisionismo. La revolución tiene 256 diputados electos ahí. La oposición 21 da 277. Aquí no hay camino para dársela de centrista. No, que yo no soy antichavista, pero no soy tampoco chavista. O eres chicha o eres limonada. Si no estás con el gran polo patriótico, estás con la derecha, compadre. El que entendió, entendió. Que viva la unión del gran polo patriótico. Que viva la fuerza antiimperialista del gran polo patriótico. Oído por los divisionistas, lo digo. Porque hay unos divisionistas por ahí tratando de dañar el chavismo desde adentro. Oído, lo alerto. Por primera vez lo alerto. Cuidado con los divisionistas que tratan de llamarse marxistas, leninistas y que son más chavistas que Chávez. Cuidado porque detrás está la mano del imperialismo norteamericano. Cuidado con el divisionismo. Alerta en los barrios, en la fábrica, en las universidades, en las calles, mosca, pues, con el divisionismo. Lo alerto por primera vez. Tengo mucha información. Del gran polo patriótico. Así que fíjense ustedes. La Asamblea Nacional, aquí está la diputada, Silvia Flores de Maduro. La diputada joven, Robex Zapoleo. Nuestro camino es electoral. El diputado Juan Francisco Escalona, de Portuguesa para el Mundo. Y lo dijimos y lo diremos siempre. Nuestro camino es el camino de Cristo Redentor. Es el camino de la justicia, la solidaridad, la paz. Nuestro camino siempre será electoral, constitucional. Lo que podamos ganar, lo ganamos con el pueblo consciente, organizado y movilizado. Y lo que vayamos a perder, lo perdemos con dignidad con el pueblo. Siempre con el pueblo. Para bien o para mejor. Siempre con el pueblo. Todo lo que nosotros somos, lo somos por el voto del pueblo. Debe saberlo. Debe saberlo. Hace dos años me tocó reaccionar con fuerza y dignidad. Y desde este mismo balcón procedí como jefe de Estado a romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno de Estados Unidos de los Estados Unidos. Ustedes se acuerdan. Hoy hay un nuevo gobierno en los Estados Unidos. Y aunque Trump se fue. Se fue, ¿verdad? Se fue, se fue, se fue. Se fue. Se fue, se fue, se fue. Eso no tiene traducción al inglés. Trump se fue. Y la revolución bolivariana se quedó. Victoriosa, de pie, altiva, rebelde y arrecha como siempre. Aunque Trump se fue, el imperio se quedó. No olvidemos que es un imperio. Y yo ya manifesté que el gobierno bolivariano y las fuerzas bolivarianas que tenemos el poder político en Venezuela de manera democrática y constitucional estamos dispuestos a andar un nuevo camino de relaciones con el gobierno de Joe Biden sobre la base del respeto mutuo, el diálogo, la comunicación y el entendimiento en temas de interés mutuo. Así lo declaro desde el mismo balcón en que hace dos años reaccionamos al intervencionismo golpista de Trump. Hoy decimos Venezuela, esta Venezuela del siglo XXI bolivariana y revolucionaria está dispuesta a pasar la página y a construir nuevos caminos de respeto, diálogo y comunicación diplomática con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Así se lo digo a los pueblos del mundo. Todo lo que somos nosotros, todo lo que tenemos lo tenemos por puro trabajo, compadre. Nada se nos ha regalado, nunca. En la vida, nunca. nunca recuerdo que me hayan regalado nada en la vida porque hasta Silvia me la gané con mucho esfuerzo. no me quería parar. Yo le mandaba chocolatico, cococete, le mandaba regalito y ella se la daba de pretenciosa. Ni me miraba. No, no, está el coronavirus. Hasta que un día vi que sus ojitos se voltearon y yo dije ¡Ay, papá! ¡Esta es mía! Hasta eso me costó. Si volteaba para acá es mía y volteó. cayó en mis encantos. Pero me costó préstame ahí para secarme. Mira, me costó a ninguno de nosotros nada nos han regalado. Todos los días tenemos que salir al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio, a estirar los billeticos aquellos verdes. Por ahí que estira los verdes. El que no tenga no, pero un chiste, ¿vale? Ustedes no tienen sentido del humor, ¿vale? Todo lo que nosotros somos, esta muchacha que está aquí, esta joven de los barrios de Caracas, Erika Faría, es alcaldesa por el voto del pueblo de Caracas. Nadie le regaló la alcaldía. Estos diputados que están aquí fueron electos por el voto de ustedes el 6 de diciembre. Todos los gobernadores y todas las gobernadoras de todo el país, todos, incluyendo los de Acción Democrática, de Anzuate, de Nueva Esparta, Mérida, y Táchira, e incluyendo los 19 nuestros, todos, los 23 gobernadores y gobernadoras, fueron electos por el voto del pueblo. El pueblo los puso ahí con la mayoría de sus votos. En el Táchira ganó Lady Gómez, opositora furibunda, me odia, y ganó. Y cuando el CNE dijo, en el conteo de los votos, Lady Gómez, 60% de los votos, cúmplase. Punto. El que ganó, ganó. Y el que perdió, pa' su casa. y yo, ¿por qué estoy aquí? Porque un día di un golpe de Estado. Porque me nombró Donald Trump presidente. Porque me nombró Iván Duque presidente. Yo estoy aquí porque el pueblo de Venezuela me eligió y me reeligió como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. por eso estoy aquí. Así que, Donald Trump, ¿por qué fue derrotado? Hay que preguntárselo en el mundo. Porque el títere criminal. ¿De dónde sacaron a ese títere criminal, al Bobo Longo? ¿De dónde lo sacaron? Del circo de los hermanos Valentinos. No, no, no ofendan al circo de los hermanos Valentinos. Es una ofensa. ¿De dónde lo sacaron, Diosdado? Diosdado se reunió con él el 23 de enero en la madrugada porque él quería una reunión urgente con Diosdí. Yo le dije, ve a reunirte. Bobo Longo. Y bueno, se reunió y Diosdado y yo nos vimos como a las 3 de la mañana. Y Diosdado lo único que me dijo, ajá, ¿qué pasó? ¿Qué hablaste con el tipo? No, nada. ¿Por qué? Porque el tipo es un coco seco. ¿Qué te dijo el tipo? Que él no se va a juramentar mañana ni nunca como presidente porque no corresponde. Yo le dije, es lo que va a hacer. Yo estaba seguro que lo iba a hacer. Porque todos nuestros informantes internacionales nos decían que la decisión de Donald Trump en la Casa Blanca era que en Venezuela amanecía el 23 de enero del 2019 un presidente interino que en 24 horas derrocara a Maduro. Bueno, va así es, como dice. Va así es, sí. Va así, ruque. Está bien, 24 horas, Trump. bueno, no nos atemos, seamos humildes, combatientes humildes, siempre en guardia. Así que, ha pasado un tiempo de batalla. este año estamos concentrados en romper el bloqueo y volver a generar la riqueza que el bloqueo impidió que ingresara a Venezuela. Estamos concentrados en la recuperación integral de la economía nacional, de la economía popular, de la economía familiar. tiene que ser nuestra prioridad uno, la producción, la recuperación económica, verdadera e integral, que llegue a la familia, que llegue a la mujer, que llegue al trabajador. Estamos empeñados, ahora en la noche tenemos una larga reunión para seguir viendo acciones, muchas de ellas secretas, que permiten la recuperación. Estamos empeñados en un gran diálogo nacional, desde la Asamblea Nacional, este año tenemos elecciones, el que quiera participar, que participe, ¿verdad? Allá está el diputado del Zulia, mira, el hijo de Lila Morillo, chica, Fidel Madroñero Morillo, de zurda conducta, ¡que viva Lila Morillo! ¡que viva las Morillos! Dentro de poco vienen de Miami a visitarme, Lila, Liliana y Lilibeth quieren firmar un contrato para hacer una novela conmigo. Cilia, Cilia Mosca le gritan por allá abajo. ¡Epa loca! La oriental vale del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 y Nieves, ese es Nieves, ¿no? Igualita Nieves, compañeras nuestras, militantes del Movimiento Bolivariano Revolucionario por allá en los años 90 cuando ustedes estaban naciendo. O Mayra vivía por ahí cerca de La Varal, del mercado Quintacrespo. Ahí nos reuníamos los sábados a rumbear y a tomarnos una merengada. Una merengada ustedes saben de qué, ¿no? De cebada. Así que estamos empeñados. Este año hay elecciones. La Asamblea Nacional ha iniciado el procedimiento constitucional como lo manda la letra de la ley y la constitución para designar con los dos tercios el nuevo Consejo Nacional Electoral. Entre el mes de marzo y el mes de abril me informa el presidente Jorge Rodríguez Venezuela va a tener un Consejo Nacional Electoral equilibrado, nuevo, para siete años continuos. siete años como manda la ley y la constitución y ese Consejo Nacional Electoral le tocará convocar a las elecciones de gobernadores y gobernadoras este año. Así que por un lado vamos trabajando fortaleciendo el poder popular recuperando la economía y por otro lado tenemos que ir trabajando para preparar las UVT para preparar los jefes de calle y las jefes de calle para ganar por nocau las 23 gobernaciones del país. Lanzar Diosdado los mejores candidatos y las mejores la oposición está proponiendo que hagamos elecciones conjuntas de gobernadores y alcaldías. A mí no me gusta mucho la idea. La ley no lo permite porque dice que en un acto debe elegirse la autoridad regional y en otro acto debe elegirse el alcalde. Pero eso está en debate. No me corresponderá a mí decidir yo podré opinar. Le corresponderá a la Asamblea Nacional y al nuevo Consejo Nacional Electoral fijar la fecha de las elecciones y decir si en el 2021 elegimos solo gobernadores o vamos a una mega elección de gobernadores y alcaldes. Sea como sea hay que prepararse para seguir ganando por la única vía que nosotros sabemos ganar por la vía constitucional legal democrática por la vía electoral prepararnos sobre todo este año 2021 que es el año de Carabobo el año de los 200 años el próximo 28 de enero se cumplen 200 años de la liberación de Maracaibo y la incorporación de Maracaibo a las provincias unidas de Venezuela como la novena provincia libre los maravinos y las maravinas y los zulianos han propuesto que en homenaje a esa gesta histórica se incorpore la novena estrella en la bandera nacional escuché la propuesta de labios del gobernador Omar Prieto sería un gran homenaje a la liberación de Maracaibo sería un gran homenaje a Rafael Urdaneta ustedes están de acuerdo la novena estrella de Rafael Urdaneta para el Zulia vergación tremenda decisión yo le dejo en sus manos a la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela el debate y la decisión definitiva de la novena estrella de Rafael Urdaneta con motivo de los 200 años de la liberación de Maracaibo el 28 de enero para llamar Diosdado como orador de orden me recibí bien a Diosdado por allá mi hijo con cariño me le dais patacón patacón verde que es el mejor para la salud no me le dais guarapita porque él no puede beber guarapita así que esos años de de belleza yo veo el 2021 con optimismo con brillo con amor creo que el 2021 es el primer año de una gran contraofensiva revolucionaria que va a durar toda esta década 2021 2030 dijo nuestro comandante Chávez vamos al 2021 comandante Chávez estamos en el 2021 como tú querías con el pueblo libre independiente victorioso Chávez hemos cumplido en esta parte de batalla y aún nos falta mucho por batallar mucho por batallar comandante infinito mucho por dar falta mucho por dar que bella esta historia que hemos vivido que bello poder decir hoy 23 de enero 2021 aquí está el pueblo de Bolívar aquí está el pueblo de Huaycaipuro aquí está el pueblo de Rafael Urdaneta y de Antonio José de Sucre aquí está el pueblo de Ezequiel Zamora sigamos construyendo poder popular no sé si trajeron a los cantantes de la canción poder popular si no los trajeron lo puede cantar Pedro Carreño ahí está Pedro Carreño mira Pedro hoy sueño contigo a uno no puede soñar con un amigo todo tiene que ser morboso un sueño de amigos vale que él me abrazaba y yo lo abrazaba y yo le decía como te quiero amigo y él me decía yo te quiero más Pedro Elías Carreño Pedro Infante y Víctor Clar Batman Robin y Gatúbela me hubiera gustado cantar poder popular porque es lo que hay que construir la garantía de nosotros la garantía del pueblo es cuanto poder popular cuánto poder comunal y qué calidad de poder comunal tengamos en las comunidades en las barriadas en las calles en los pueblos en las ciudades así es como una o nada en la misión lo dijo Chávez en el golpe de timón como una o nada y es lo que quiero decir al final de estas reflexiones si algo debe quedar como huella marcada de manera indeleble para el resto de la década rumbo al 2030 oído diputados diputadas oído vicepresidenta oído ministro oído poder popular oído gran polo patriótico si algo debe quedar consolidado ampliado y fortalecido en el año de Carabobo debe ser el poder comunal el poder de los consejos comunales el poder de los consejos obreros el poder de los consejos estudiantiles aspiro que la asamblea nacional apruebe antes del 24 de junio la ley del parlamento comunal para salir a elegir los parlamentarios comunales miles de diputados y diputadas de la comuna parlamento comunal compadre eso va a ser bello yo me imagino un sábado y domingo completo elecciones en las comunidades con las máquinas del CNE y la gente eligiendo a sus vecinos y a sus vecinas como parlamentarios del parlamento comunal cuatro mil cinco mil parlamentarios que será el gran poder de Venezuela el parlamento comunal les gusta la idea igualmente yo aspiro a que sea aprobada antes del 24 de junio la ley de las ciudades comunales nos hemos propuesto articular y fundar 200 ciudades comunales este año poder 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 popular poder 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 para que pongan la canción Poder Popular de Omar Acedo y de Chuchú. Hoy tenemos grandes retos este año, el año de Carabobo, y sé que va a ser un año colorido, va a ser un año de bandera tricolor, va a ser un año de grandes movilizaciones. Cuidémonos, cuidemos la familia. Ya mañana voy a anunciar, voy a tener buenas noticias en torno a los tratamientos, nuevos tratamientos del COVID-19, y buenas noticias del cronograma de llegada de las vacunas, porque tenemos que lograr este año con las vacunas, los cuidados y el tratamiento, normalizar el 100% de la vida del país, y que la gente pueda salir todos los días sin problema, sano y salvo. Este año tenemos que lograrlo. Y ustedes saben que cuando yo digo algo me empeño hasta que lo logramos. porque cuando digo yo, digo somos. Porque yo no soy un hombre individual. El chofer de Metrobús Maduro, claro que lo soy, sigo siendo, y ustedes son mis pasajeros y pasajeras que van a la parada segura. Y eso es lo que debe entender la derecha mundial. Que me ha subestimado tanto porque dicen que el bruto Maduro, el imbécil Maduro, el maburro, no sé por qué me dicen el maburro, de verdad que no lo sé. Dicen que soy bruto, que soy... que no tengo el apoyo del pueblo, que ustedes me odian. Que el pueblo me odia. Que de donde yo paso me miran feo. La única que me mira feo es Cilia cuando pelea conmigo. Mentira, 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 mentira. Nos han subestimado. Yo no soy Superman. No, eso no existe. Algunos dicen que soy super bigote. Pero no es super bigote. Ni Superman. Es el super pueblo de Venezuela que en las raíces de Bolívar y en el legado de Chávez es capaz de dar todas las batallas y es capaz de construir todas las victorias a lo largo y ancho de estos 22 años de revolución. Ustedes saben que yo me reúno con todo el que quiera reunirse. Ustedes se quedarían locos si saben la gente que se reúne con nosotros. Pero en silencio. Yo lo hago. No, pero si me dicen mira Maduro, Maburro queremos reunirnos contigo para ver cómo rebusnos. Y yo le digo vamos pues. Y me reúno. Yo me he reunido con muchos. Con todos los que ustedes se imaginan me he reunido. Pero guardo el silencio y el secreto. Porque me comprometo. Tengo palabras. Tenemos palabras. Y a muchos de ellos yo les dije importantes líderes opositores casi que se me sale el nombre de uno porque le dije mira tal cual Pascual dígame ustedes si con esas tácticas terroristas golpistas con esa campaña sucia con ese sabotaje de la economía ¿ustedes hoy están mejor o peor que hace 20 años? Le pregunté. ¿Ustedes están mejor o peor que hace 5 años? ¿Qué hace 15 años? Con esa táctica de Guaidó títeres criminal trumpista le pregunté Fidel ¿ustedes hoy tienen más fuerza que hace 2 años? ¿Ustedes están más unidos? ¿Ustedes están más cerca del poder o más lejos del poder? Le pregunté. ¿Por qué? Porque por sus obras y sus resultados os conoceréis. Y ellos me contestaron al unísono estamos peor que nunca estamos más divididos que nunca estamos más débiles que nunca y estamos más lejos de Miraflores que nunca antes en 22 años. Fue la respuesta sincera privada allí entre ellos y yo. Es así y nosotros humildemente lo digo humildemente aquí estamos pues humildemente de pie dispuestos a continuar los caminos que nos dé Dios y el destino dispuestos a dar nuestra vida entera toda nuestra vida por el amor y la vida del pueblo de Venezuela y por el destino de los niños y las niñas de Venezuela. Y dispuestos se los juro dentro de un año los vuelvo a invitar a que vengan a este balcón del pueblo otra vez victorioso como vivimos en el 2019 2020 2021 y el próximo año espero que pueda hacer el balance y decirle a todos ustedes ganamos las 23 gobernaciones también ojalá ¿verdad? ¡Inchala! ¡Machala! Entonces este año lo juro voy a dedicar cada segundo cada hora cada día de cada semana para contribuir desde el gobierno bolivariano a recuperar la economía de la familia y de la clase obrera de Venezuela y a construir el poder comunal el poder popular que es la garantía del futuro de la paz y la soberanía de Venezuela que viva la unión del pueblo de Venezuela que viva el poder popular victorioso y digamos con Bolívar con Huaycaipuro con Zamora y con Chávez ¡Hasta la victoria siempre! ¡Música! Así culmina este 23 de enero fecha de rebeldías un reconocimiento a la gesta heroica de Fabricio Ojeda mártir de la revolución y también al coronel Hugo Trejo quien por su compromiso y patriotismo triunfó aquel 23 de enero llamó a mantenerse movilizados en la conciencia en la moral en la ideología siempre alertas y recordó que ante el golpismo estadounidense no han podido ni pondrán triunfamos ante el golpismo le ganamos la pelea a Donald Trump y ha llamado también a una gran promesa en este año bicentenario en la construcción del socialismo en la construcción del poder popular y en la recuperación de la economía así se desarrolla este final de lo que ha sido este acto conmemorativo de la gesta heroica del 23 de enero del año 1958 también el presidente Nicolás Maduro ha llamado a una gran unidad popular para cuidar la victoria que se ha logrado ante la asamblea nacional por vía del voto popular y alertó que ante las acciones divisionistas que son alentadas por el imperialismo debemos estar alertas ha dicho en las comunidades llamó a la gran unión antiimperialista del gran polo patriótico allí vemos al presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela junto a su pueblo ondeando el tricolor nacional y un pueblo que está en resistencia en batalla pero también en victoria antiimperialista es un ambiente de alegría un ambiente de mucho humanismo de mucha concertación hacia el camino de la consolidación de la paz de la consolidación de la independencia de la democracia participativa y protagónica que da cuenta de aquella gesta heroica del 23 de enero de 1958 es la alegría de un pueblo que está en la calle garantizando la democracia la soberanía la paz y la independencia como valores fundamentales con este resumen devolvemos el contacto al estudio adelante de un pueblo de un pueblo que está en la calle Gracias.